Que bole hijos Vamos caminando aquí Estamos cerca de la estación de Osaka Vamos a entrar en este pasillo Para que vean que veo Ahorita venimos de verdad El internet Ya les estamos suplicando por dinero Para que estos videos les lleguen más rápido Y de mejor calidad Pero pues vean Voy a tratar de no moverme mucho Allá atrás estaba más vergas Este está como más tradicional Allá atrás había los pachinkos Y comederos Aquí vean Tetsu Vean más oficinas Chan Vean más Ya llegó el camión de las chelas Aquí unos Cachurones Se me atraviesan estos muchachos Aquí que es el El McDonald's chino No es cierto Puro sushi del bueno Es que no estoy viendo mucho Es que no estoy viendo mucho hijos Porque si no me acerco no se escucha bien la voz Y no voy a estar gritoneando ¿Verdad? Pero pues vean Aquí unos Unos platillos Un restaurante Un restaurante Un restaurante Vean más aquí Con pescadillo vivo Lo escoges y te lo comes Jajaja Perdón por el paredazo En el paredazo Y Justicia Chan Y Justicia Chan Para allá hay más cosas Está bastante grande De hecho aquí está Hecho a una escala Verdaderamente ridícula ¡Está cabrón! Y bueno Pues es un pedacín Muchachos De lo que estamos aquí viendo Voy a cortar el video Porque si quedan muy largos Luego no los podemos subir Y no tenemos el internet Vergas todavía Aburr